Igual que en tierra suelta, la humedad penetrará Así te metes tú, poquito a poco Podríamos decir que apenas te conozco Diría que llevo en mí como algo de mi todo Ya me haces falta tú como el azul al cielo Y estoy unido a ti como el calor al fuego Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo Trajiste para mí cariño nuevo Espero que tu amor que es mi cariño nuevo Me olvide del dolor y otro amor me dejó dentro de mí Y a mí haces falta tú como el azul al cielo Y estoy unido a ti como el calor al fuego Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo Trajiste para mí cariño nuevo Y estoy unido a ti como el azul al fuego